En este video os voy a enseñar una actualización respecto al bug de camuflajes en el que podéis conseguir cualquier camuflaje que vosotros queráis en cualquier arma aquí en Call of Duty Warzone 2 y Modern Warfare 2. Pero antes de empezar con el gente, os presento el sponsor de este vídeo que es Codpeter. Codpeter es un canal de Twitter que ofrece servicios de grindo de camuflajes y grindo de nivel para vuestra cuenta. Así que si estáis interesados en esto, pues lo único que tenéis que hacer es simplemente ir a su Twitter, le envíais un MD y a los comentarios sobre vídeos que estén disponibles. Ahora sí, no me lo yo más y vamos ya con el vídeo. Y bueno gente, lo primero que tenemos que hacer antes de empezar con los pasos para hacer el bug, os tengo que comentar los requisitos para hacer este bug. Y es que este bug solamente funciona para consolas, funciona para Playstation y para Xbox. Este truco en PC no funciona. Y el segundo requisito gente que es muy importante y es que es la actualización respecto al último bug que os subí hace unas semanas. Y es que antes para hacer este bug solamente necesitabais el teclado y un ratón. Pues ahora también lo podéis hacer con el mando, así que si tenéis el mando en la consola, pues lo podéis hacer sin problema. Ahora sin hecho todo esto gente, pasamos ya a los pasos para hacer el bug. Y lo primero que tenemos que hacer es simplemente entrar aquí dentro de Warzone 2. Y una vez que estamos aquí, pues simplemente lo que tenemos que hacer es dirigirnos aquí al apartado de las clases. Y aquí en las clases lo que tenemos que hacer es elegir el arma donde queremos el camuflaje. Yo en mi caso elegí este arma, que en este caso en este arma no tengo el camuflaje de oro. Una vez que tengamos ya el arma ahí seleccionada, pues simplemente lo que tenemos que hacer ya es lo siguiente. Primero todo lo que tenemos que hacer es darle aquí al botón de guardar mod personalizado y nos aparecerá aquí el teclado para escribir el nombre. Pues una vez que tengamos el teclado, pues lo que tenemos que hacer ahora mismo es simplemente hacer lo siguiente. Tenemos que darle al botón de Play o de Xbox para que nos manden aquí al menú principal de la consola. Y una vez que estamos aquí, pues simplemente lo que tenemos que hacer es nuevamente volver al juego. Y una vez que estamos aquí dentro del juego, pues simplemente lo que tenemos que hacer es darle rápidamente al botón para atrás. En caso de play es a la redonda y en caso de teclado pues sería el botón de escape. Y una vez que estamos aquí gente, pues simplemente es hacer esto todo el rato. Cada paso que queramos hacer en plan de movermos a un lado, pues tenemos que hacer esto, darle al botón de Play o de Xbox, volver y hacer el paso. Y es hacer así todo el rato. Ahora mismo os lo voy a explicar paso a paso para que se entienda un poco mejor. Ahora mismo lo que tenemos que hacer es simplemente darle al botón de Play o de Xbox, volvemos al juego y ahora vamos para abajo. Una vez que estamos aquí, pues nuevamente le damos al botón de la consola, volvemos y entramos dentro de las armas. Una vez que estamos aquí, pues simplemente lo que tenemos que hacer es nuevamente darle al botón de la consola, volvemos y ahora lo que tenemos que hacer es dirigirnos al arma que nosotros tenemos el camuflaje que queremos pasar. Y hasta llegar a las armas, pues tenemos que hacer lo mismo, darle al botón de la consola, volver y hacer cada paso como he dicho anteriormente. Una vez que estamos aquí, que ya tenemos aquí el arma ya seleccionada, pues tenemos que darle al botón de la consola, volvemos y ya seleccionamos definitivamente el arma. Ahora sí, pasamos ya los últimos pasos para hacer el truco y es nuevamente lo mismo, darle al botón de la consola, volvemos, vamos para arriba. Otra vez, botón de la consola, volvemos y entramos dentro del armero. Y una vez que estamos aquí ya dentro del armero, pasamos ya a los últimos dos pasos, que es lo mismo, darle al botón de la consola, volvemos y nos dirigimos aquí a la opción de personalizar. Y ya por último, le damos al botón de la consola, volvemos y entramos aquí dentro de camuflajes. Y ya por último gente, ya esto ya es el último paso para conseguir este camuflaje. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente, aquí tenemos el teclado del mod personalizado anterior, por lo que tenemos que hacer es escribir algo, lo guardamos. Y una vez que lo hemos guardado, pues simplemente lo que tenemos que hacer ya con el mando, pues nos movemos normal. Como podéis observar, yo me he movido con el mando y como podéis ver, automáticamente se me ha puesto el arma anterior. Y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente seleccionar el camuflaje que nosotros queríamos. Y luego nos vamos aquí al arma y aquí le damos nuevamente a guardar mod personalizado, escribimos un nombre, lo guardamos. Y de esta forma ya tenemos el mod personalizado guardado y podemos usar este arma con este camuflaje en cualquier partida pública que nosotros queramos. Así como chavales, este ha sido el vídeo de hoy, espero gustar y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chao.